La Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Éfeso La Comunidad de Israel, ajeno a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Y así entonces continúa, queridos amigos, dando San Pablo una lección maravillosa del camino del cristiano. No teníamos a Cristo y entonces estábamos excluidos. Entonces estamos excluidos, estamos apartados. Nosotros somos el que te va a separar. Sos vos mismo, soy yo mismo. Nosotros como comunidad somos quienes tomamos estas determinaciones. Tantas veces suelo ir así, verdad, para visitar a los enfermos, en el hospital, y muchos, hay algunos, algunos rechazados. No quieren recibir el aceite porque, bueno, tendrán sus creencias, verdad. Pero cuando nosotros estamos apartados de Dios, Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta lo que nos está diciendo. Ustedes estaban excluidos de la comunión. Y estábamos excluidos de una comunidad. Porque el que ama a Dios y entra en relación profunda con el Señor, sí o sí, sin ecuano, va a ir directamente hacia el hermano. Y entonces ustedes estaban ajenos a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, ahí está el pero adversativo de siempre, Dios es entonces el que nos ha redimido por medio de su cruz, por medio de su sangre, para que nosotros también ofrezcamos lo mejor a los demás. Que la bendición del Señor, por intercesión de San Juan Pablo II, descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.